En este video les contaremos sobre una de las casonas que existieron antes en el centro de Guadalajara y que aunque la mayoría de nosotros no pudimos verla, rememoramos en este video. Se trata de la casa o Palacio Cañedo, también conocida como de los Huesitos. Esta finca se ubicaba a espaldas de la catedral, vamos a conocer su historia. El primer Cañedo que llegó a Guadalajara lo hizo en la segunda mitad del siglo XVIII, fue el exitoso empresario y minero don Manuel Calixto Cañedo. Alrededor de 1767 adquirió varias propiedades, entre las que se encontraban una finca sin grandes ambiciones, aunque situada en un sitio privilegiado, a espaldas de la catedral metropolitana de Guadalajara. Posteriormente don José Ignacio Cañedo y Zamorano de la Vega, primogénito de don Manuel, reedificó totalmente la antigua casa y la convirtió en el señoría al palacio de Cantera, cuya construcción se terminaría en 1832 y que sería igualmente conocido durante su vida y aún después de su final como el Palacio de los Cañedo. La finca de estilo neoclásico tenía una apariencia distinguida, desde el exterior parecía efectivamente un palacio virreinal. La vista del frente por la calle de Liceo era agradable, aunque un poco apretujada, y una bella balaustrada superior armonizaba al conjunto. Su entrada principal era por la calle de Liceo número 36, tenía desde su origen un pórtico que invadía un poco la calle frontal. Recordemos que había sido construida cuando todavía no había automóviles, sino que los carruajes y caballos eran los amos de calles y caminos. La vista del frente por la calle de Liceo del frente por el fondo. La vista del frente por la calle de Rossell bull estaba en color, pero digo amo y Gracias por ver el video. El Palacio de los Cañedos fue llamado también por algunos la Casa de los Huesitos, porque el piso del patio principal se había entramado con parte de restos de huesitos de ganado, aquel que se dice alguna vez pasto en la hacienda El Cabezón. Tenemos un video también sobre esta hacienda, lo vamos a dejar el link en las tarjetas y también la descripción de este video por si lo quieren ver. Pero para 1938 la sombra de la decadencia la había cubierto totalmente. La narrativa de André Breton generada por las varias visitas que hizo en ese año lo describe no como ningún palacio, sino como una de tantas vecindades. Al patio lo define como extravagante, los faroles de la escalera le parecen de vía pública, los adornos y el yeso los califica como decepcionantes cuando uno se acerca. Esta narración nos permite deducir cuál era el verdadero estado de abandono de lo que una vez fue esta finca. La casa Cañedo comenzó a demolerse el 15 de septiembre de 1943. El terreno dio paso por un corto tiempo a espacios comerciales para después caer definitivamente y dar paso al proyecto de cruz de plazas, siendo actualmente en el mismo sitio la Plaza Liberación. Esta finca fue considerada en su tiempo de esplendor como una de las más bellas de Guadalajara, que ganó sus méritos como una finca digna de rememorarse. Si te gustó este video dale like, cuéntanos qué te pareció este lugar y suscríbete para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos.